Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti Para alabarte Hoy, Señor Jesús, con tu poder Puedes cambiarme Sándome, Señor, hoy quiero vivir Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz Sándome, Señor, líbrame del mar Toca el corazón para alcanzar la santidad Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti Para alabarte Hoy, Señor Jesús, con tu poder Puedes cambiarme Sándome, Señor, hoy quiero vivir Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz Sándome, Señor, líbrame del mar Toca el corazón para alcanzar la santidad Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti Para alabarte Hoy, Señor Jesús, con tu poder Puedes cambiarme Puedes cambiarme Sándome, Señor Jesús, con tu poder Toca el corazón para alcanzar la santidad Sándome, Señor Jesús, con tu poder 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 todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días. Buenos días, Padre. Bienvenidos a la solemnidad de todos los santos. Y con ella pues damos gracias a Dios por esta vigilia de oración que se realizó durante esta noche. Por todos y cada uno de los que se conectaron, por todos y cada uno de los que estuvieron de manera especial, pues unidos en oración por todas y cada una de estas intenciones que seguimos de manera especial ofreciendo al Señor para que el Señor conceda a cada una de nuestras vidas, a cada uno de los corazones de quienes escribieron, de quienes pidieron de manera especial que oraran por ellos en esta vigilia, el Señor conceda a sus vidas y a su corazón todos y cada una de las cosas que ellos realmente anhelan, que ellos necesitan, según la voluntad de Dios. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer sinceramente nuestros pecados y al mismo tiempo y damos perdón a Dios por todos ellos por nuestros errores a través de un momento de silencio. Arrepentidos, decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante usted, ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy, perdóname, hoy y por siempre, sin mirar las mentiras, no vacío de mi vida. Sin falta de amor y claridad, sin falta de amor y claridad. Hoy, perdóname, hoy y por siempre, aún sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy de regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos concedes venerar los méritos de todos los santos en una misma celebración. Te rogamos, por las súplicas de tan numerosos intercesores, que en tu generosidad nos concedas la abundancia deseada de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a tomar asiento y escuchar con atención. Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente, llevando el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los cuatro ángeles encargados de dañar a la tierra y al mar, diciéndoles, No dañen a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Oí también el número de los marcados, 144.000 de todas las tribus de Israel. Después de esto, apareció en la visión una muchedumbre inmensa, que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritaban con voz potente, La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, y de los ancianos, y de los cuatro vivientes, cayeron rostro a tierra ante el trono, y rindieron homenaje a Dios, diciendo, Amén, la alabanza y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, y el honor, y el poder, y la fuerza, son de nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos me dijo, Esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? Yo le respondí, Señor mío, tú lo sabrás. Él me respondió, Estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos, Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Este recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos, miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabremos que, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Y yo los aliviaré, dice el Señor. Y yo los aliviaré, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo, Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque el reino de los cielos es para ellos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por practicar la justicia, porque el reino de los cielos es para ellos. Dichosos ustedes, cuando los insulten, persigan y calumnien de cualquier modo por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque tendrán una gran recompensa en el cielo. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Bien, queridos hermanos, tomen asiento. Y hoy, en la solemnidad de todos los santos, pues de manera especial, el Señor a todos y cada uno de nosotros, pues nos invita a reconocer en Dios todas las cosas. Que el Señor, de manera especial, pues a cada uno de nosotros nos confía. Y nos confía mucho. ¿Por qué? Porque el Señor, de manera especial, lo que busca, lo que quiere, es que todos y cada uno de nosotros seamos santos. Como Dios es santo. Y la santidad, queridos hermanos, nosotros no la podemos ver como algo inalcanzable, como algo que está reservado solamente para algunos. No. Desde el momento de nuestro bautismo, la invitación que el Señor Jesús nos hace es a ser santos. ¿Sí? Como Él es santo. Y quizás las estadísticas del santoral se quedan muy cortas. ¿Sí? Para todos nuestros hermanos y para todas, quizás muchas de nuestras familias, este, y todos nuestros amigos y fieles difuntos, este, que ya gozan de esa plenitud. ¿Sí? De la vida y del amor. Entonces, la iglesia, de manera especial, a través de esta solemnidad de todos los santos, este, la reúne en un mismo día. ¿Para qué? Para recordarnos a todos y cada uno de nosotros que somos invitados. ¿Sí? Que somos llamados a vivir de una forma, este, diferente. ¿Sí? Recordamos entonces, ese, eh, una de las frases quizás de ahora, de este beato, el más joven, ¿sí? Este, de la iglesia, y que la iglesia lo reconoce como uno de los beatos, este, con, este, camino a la santidad, este, milenium. ¿Sí? O sea, es decir, este, un joven del tiempo, de muchos, este, que, que lo que buscó en su vida, en su corta vida, fue hacer de lo ordinario algo extraordinario. ¿Sí? Y eso es un toque de santidad. ¿Sí? Es un toque de, este, de uno querer hacer realmente de nuestra vida algo pleno. ¿Sí? Y no es coincidencia, y no es, este, que, pues, definitivamente nosotros hoy tengamos este evangelio según San Mateo. ¿Sí? El Señor ha decidido iniciar o celebrar, este, esta fiesta a través de la iglesia con las bienaventuranzas. ¿Sí? Las bienaventuranzas. ¿Y qué son para nosotros las bienaventuranzas? Pues, son unas promesas. ¿Sí? Donde el Señor nos dice a todos y cada uno de nosotros, queridos hermanos, que en esta vida nosotros tenemos que purificar. ¿Sí? Que en esta vida nosotros tenemos que padecer muchas cosas. ¿Sí? Y que nosotros, como tenemos que padecer y tenemos que purificar, pues, también vamos a tener cosas hermosas también para vivir. Entonces, desde esa óptica, queridos hermanos, muchas cosas de las que el mundo hoy reconoce como desgracia, ¿sí? Para nosotros son bienaventuranzas. ¿Sí? Para nosotros son promesas que definitivamente Dios hace a todos y cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para vivir confiados. ¿Sí? Para vivir seguros de que en esta vida todo pasa, todo se acaba. Pero que la plenitud de la vida para nosotros los cristianos es la vida eterna, ¿sí? Y es contemplar ese rostro de Dios. Entonces, hoy las tres lecturas hacen alusión a esa promesa de Dios, ¿sí? De compartir la eternidad cara a cara con Él, ¿sí? Y que no son sólo 144.000, ¿sí? Los que se van a salvar. No. Esto es un número simbólico. ¿Sí? Un número simbólico. Yo una vez leí y decía, miren, si nosotros vamos a hablar de multitud, deberíamos de multiplicar 12 por 12 por mil, ¿sí? Entonces, ¿por qué dice? Son de las 12 tribus, ¿sí? De Israel. Las 12 tribus de Israel estamos, de una u otra forma, está, o sea, es todo el mundo, es toda la humanidad, está llamada de manera especial a vivir esa salvación. A vivir esa salvación. Entonces, queridos hermanos, cuando hoy nosotros celebramos la solemnidad de los santos, es celebrar esa promesa, ¿sí? Que Dios ha hecho a todos y cada uno de nosotros. ¿A quiénes? Los que nos esforzamos, ¿sí? Los que buscamos de manera especial, este, agradar a Dios en todo, ¿sí? Es muy duro decirlo, pero el que no se esfuerce en buscar a Dios, ¿sí? El que no lo busque con sincero corazón, pues no puede ser partícipe, ¿sí? De algo que no cree, ¿sí? No puede participar de algo que no busca, que no anhela, ¿sí? Entonces, nuestra preocupación tiene que ser, queridos hermanos, que todos conozcan a Dios, que todos le conozcan, para que conociéndoles ellos puedan buscarle, y buscándole puedan encontrarle, y encontrándole puedan de una u otra forma, pues, vivir, ¿sí? Esa plenitud de la vida. Entonces, ¿qué nosotros hoy el Señor nos invita? Pues, a saborearnos la vida, en los grandes o pequeños detalles, ¿sí? A que nosotros podamos reconocer que nuestra grandeza realmente comienza cuando nosotros nos reconocemos ante el Señor pequeños, cuando nos reconocemos ante el Señor limitados, cuando nos reconocemos al Señor con nuestras podredumbres y con nuestras miserias, ¿sí? Es allí donde el hombre comienza a ser verdaderamente grande, ¿sí? Comienza a ser verdaderamente grande. Entonces, bueno, mañana nosotros celebraremos también la fiesta y de todos los fieles difuntos, ¿sí? Celebraremos esa conmemoración a todos los fieles difuntos. Y, bueno, ¿y qué pedimos nosotros de manera especial? Pues, que el Señor conceda a todos y cada uno de ellos que ya partieron a su casa, pues, esa plenitud de la vida, ¿sí? Que ellos ya estén gozando realmente de esa gloria eterna. Que ellos estén contemplando realmente el rostro de Cristo, este, vivo, triunfante y glorioso. Bueno, queridos hermanos, que nosotros podamos, de manera especial en esta solemnidad de todos los santos, pues, pedirle al Señor a todos y cada uno de nosotros que nos conceda la gracia de la conversión, ¿sí? Que nosotros podamos reconocer que la llamada a la santidad es todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida, ¿sí? Y que debemos nosotros de manera especial animarnos. ¿Por qué? Porque hay días de días, ¿sí? Hay días que nosotros sentimos realmente a Dios. Pero hay días que nuestras mismas acciones nos hacen tomar distancia de lo que realmente Dios es para todos y cada uno de nosotros. Pero no es culpa de Dios. Es culpa de nuestras acciones, ¿sí? De nuestras malas decisiones, ¿sí? De nuestras conductas, de nuestras acciones. Entonces, nosotros debemos, de manera especial, buscar, agradar a Dios en todo lo que somos, en todo lo que tenemos, queridos hermanos. Y siempre lo digo, ¿sí? Hay mucha gente que espera tener grandes cosas para supuestamente saborearse la vida. Pero hay cosas, hay veces que uno ve que hay gente que no tiene absolutamente nada, pero se lo saborean absolutamente todo. ¿Sí? Entonces, se cumple esa paradoja, ¿sí? Hay muchos ricos en el mundo pobres y hay muchos pobres en el mundo ricos, ¿sí? Hay mucha gente que tiene jamón de pavo todos los días para comer y no le dan gracias a Dios, ¿sí? Y no lo saborean, sino que, ¡ay! Otra vez, pavo de jamón, jamón de pavo. ¿Sí? Pero hay gente que tiene una agüita de panela con una tostada y le dicen, gracias, Señor, porque aquí estás tú. Gracias, Señor, porque estás presente en medio de nosotros. Una buena vida. ¿Sí? Entonces, el Señor nos invita a eso, ¿sí? Y eso es contemplar, ¿sí? Esa presencia de Dios amos nosotros. Y cuando realmente nosotros vivimos con esa óptica, con esa actitud, queridos hermanos, la vida es corta. La vida se hace corta, ¿sí? ¿Para qué? Para nosotros vivir agradecidos. Para nosotros vivir de manera especial esa esencia de lo que realmente tiene que ser nuestra vida. Bueno, y si las pruebas, y si la enfermedad, y si las acechanzas llegan a nuestra vida, también demos gracias a Dios, porque el Señor nos está diciendo, bienaventurados, todos los que por mi causa los insulten, los injurien, los señalen, los persigan, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, que esto nos sirva para nosotros sentirnos poderosos. Todo lo contrario, que sirva a todos y cada uno de nosotros para poder contemplar esa llamada de Dios amorosa para ser santos, como Él es santo. Y si vemos la vida de los santos, no les fue absolutamente nada fácil. Yo creo que de todos esa lista de santos que nosotros tenemos, el primer obstáculo, ¿sí? El primer obstáculo que tuvieron que tropezar fue la misma jerarquía de la iglesia, ¿sí? A muchos les quitaron licencias ministeriales, a muchos les dijeron, no, esto no es de Dios. Y bueno, miren, ahí están, ¿sí? Hoy son esos hombres y esas mujeres bienaventurados, o mejor dicho, virtuosos de Dios, ¿sí? Entonces, pidámosle al Señor que todos los días de nuestra vida nosotros podamos ser virtuosos a sus ojos. Podamos ser virtuosos a los ojos de Dios. Bueno, que María Santísima, nuestra Madre, y su Esposo San José, intercedan por todos y cada uno de nosotros. Que así sea. Que así sea. Nos ponemos en pie para hacer profesión de nuestra fe, diciendo todos, Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dirijamos al Padre nuestra oración ferviente, en comunión con todos los santos, que nos han precedido en el camino de la fe, y gozan de la presencia de Dios. Y unidos en oración, vamos a decir, Por intercesión de los santos, escúchanos, Señor. Por intercesión de los santos, escúchanos, Señor. Por la Iglesia Universal, para que conduzca a todos los hijos que le han sido confiados en el bautismo, y los sume al número de los elegidos que han blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Oremos. Por la intercesión de los santos, escúchanos, Señor. Por los que has llamado, de una manera particular, a consagrarse el servicio del reino de Dios, para que sean ejemplo de santidad para sus hermanos, oremos. Por la intercesión de todos los santos, escúchanos, Señor. Por los que viven el duelo de las pérdidas que ha dejado la pandemia, para que a la luz del Evangelio se sientan bienaventurados, y ofrezcan su sufrimiento por la redención del mundo, oremos. Por la intercesión de los santos, escúchanos, Señor. Por todos los que trabajan por solucionar los conflictos en las naciones, y se esfuerzan por tener un trato armónico con la naturaleza, para que produzcan frutos que los animen a seguir con su labor, oremos. Por la intercesión de los santos, escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que vivamos las bienaventuranzas, y no nos avergoncemos del nombre de Cristo, que en Él hallemos sabiduría y humildad, para anunciarlo con el testimonio de vida, oremos. Por la intercesión de los santos, escúchanos, Señor. Escucha, Señor, la oración de tu iglesia, y por tu gran bondad, concédenos cuanto te pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, y con el canto de ofertorio, entregamos a Dios nuestra vida, lo que somos, queremos y tenemos. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino será después, tu cuerpo y sangre, Señor. Orad, queridos hijos, para que este sacrificio mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la manza y gloria de su nombre, para el nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que te agraden, Señor, los dones que te ofrecemos en honor de todos los santos, y concede a quienes creemos que ellos ya gozan seguros de su inmortalidad, experimentar los solicitos por nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con usted. Con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes cantar hoy la gloria de tu ciudad, que es nuestra Madre, la Jerusalén celestial, donde ya te alaba eternamente la asamblea de nuestros hermanos. Hacia ella, peregrinos, nos apresuramos jubilosos, encaminados por la fe y compartiendo la alegría de la iglesia por la glorificación de sus miembros más eximios, a quienes nos concedes ayuda y ejemplo para nuestra debilidad. Por eso, con ellos mismos y con la muchedumbre de los ángeles, te glorificamos a una voz diciendo, Santo es el Señor, Dios Poderoso, Santo es el Señor, Dios del Universo, los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Oh, Hosanna, oh, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh, Hosanna, oh, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo. Oh, Hosanna en el cielo. Oh, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, bendito es el que viene en el cielo, bendito es el que viene en el cielo. Dios diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Dios diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y muchos para el perdón de los pecados, hacer esto en conmemoración mía. Queridos hijos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Luis José Rueda, Aparicio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, todos los santos, los apóstoles y cuantos murieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos juntos decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre el Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Intercambiemos un signo de paz. Amén. Ordeno de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros, en piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz, danos la paz, Este es Jesús el Señor, el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 En la Eucaristía está tu presencia, Señor. En la Eucaristía está la prueba de que tú vives Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor. Me da vida, tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor. Me da vida, ahí en la Eucaristía. En la Eucaristía está tu presencia, Señor. En la Eucaristía está la prueba de que tú vives Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor. Me da vida, tu cuerpo vivo, Cristo. Tu sangre me da vida, Señor. Me da vida, y no, no puedo esperar hasta que estés aquí en mí. Pues es tu cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No, no, no puedo esperar hasta que estés aquí en mí. Pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu presencia en medio de nosotros, por todo lo que tu Padre nos da y nos confías, por el regalo hermoso de la Eucaristía, por nuestra Madre, la Virgen María, por ser ella modelo de fidelidad, de entrega, servicio, santidad, a quien hoy y siempre consagramos nuestra vida y vocación diciendo todos, Dios te salve, María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Oremos. Dios, oh Dios, a quienes adoramos, admirable y único santo entre todos los santos, imploramos tu gracia, para que al consumar nuestra santificación, en la plenitud de tu amor, podamos pasar de esta mesa de la iglesia peregrina, al banquete de la patria celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, con todo el Espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias, y les acompañe siempre. Amén. Con alegría y gozo de haber participado en esta celebración eucarística, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz resto de domingo, feliz inicio de semana para todos. Gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús.